Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer una cosa ¿Saben qué voy a hacer? Bueno, lo vieron en el título, obviamente, ¿no? Vamos a ponernos Shaders Me descargué, creo que son los más OP, los más buenos que existen, no estoy seguro Si hay mejores, díganme en los comentarios para hacer otros videos sobre ello Pero creo, creo, creo que son los mejores Así que, ¿están listos? Para ver estas partidas súper épicas Porque chequense cómo cambia la hueá, o sea, cómo cambia la cosa Con ponerse un... ¿Cómo se llama? Un shader pack, o sea, vean esa agua, vean este agua O sea, oye, y aquí te puedes ir al infinito, ¿qué pedo? ¿Es neta? O sea, te puedes ir hasta allá al carajo ¿What? Me acabo de dar cuenta de eso, ¿sabes? Vale, vale Así que nos llegamos a jugar unas partidas aquí de Skibars así con los shaders pack A ver qué tal nos va, a ver si somos buenos o somos malos Yo creo que vamos a ser malos porque, pues, ¿sabes? Soy cubo Entonces está difícil, así que nada, chicos, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Lo más importante de un shader pack es que sea de día Pero, ¿qué les parece si hacemos una partida de día? Otra de atardecer y otra de noche ¿Va? O sea, pues, sería más dinámico, ¿no? Así para que vean el shader pack acá tope Así que nada, compañeros, vamos a jugar una partida que acá les estoy guardando todo el pedo Porque, pues, lo único que haces es jugar, ¿sabes? O sea, a mí me pones a jugar tetris y me matan ¿Te puedes morir un tetris? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, pues obviamente sí FR aquí Ok, ok, vamos a ir acá Y es que me sorprende, o sea, que no voy lag ni nada O sea, voy así como si ¡No estoy corriendo! ¡Soy subnormal! No me puse a correr ¿Sabes qué? Yo quería perder Porque me gusta más cómo se ve de atardecer Sí, 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 sí De atardecer, este aquí Me gusta mucho más No, 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 no me caí Fue porque quería ponerlo de atardecer Me acuerdo que yo hace muchísimo tiempo Oye, ¿se ve igual? Se ve igual de atardecer Está bien, ¿sabes? Pues bueno, sí, sí Oye, ¿qué? Se ve mi nick Watch en esto, watch en esto, watch en esto Déjame, me armo la, le pongo la armadura y todo el pedo A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí Fíjense cómo se ve mi nombre en el suelo Hola Fíjense, fíjense Ahí, pa, pa, pa Párate, párate Ahí, ¿ven? O sea, como que se ven los tres guiones bajos No sé si lo alcanzan a ver O sea, se alcanzó a ver poquito Pero Se ve mi nombre O sea, chéquense, chéquense A ver ¿Cómo le hago para que se vea? No puedo Párate para allá, por favor Eh, no puedo, eh No tengo caña No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo son likes para dar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Estoy cantando porque me siento nervioso, eh Básicamente por eso nada más Déjame, me voy para acá Me voy para acá 13, 14, 24, 85, 32 Estaba cañón Estaba muy cañón Ganar esa partida Porque, pues, me estaba yendo por los dos lados Así que Vamos a jugar Oye, este mapa me gustó un montón Y luego de noche Oye, esto Esto no se va a ver un carajo, ¿verdad? No veo nada No veo nada Oye, se ve bien chido Fuera de rollo Se ve bien chido O sea, no veo nada Obviamente, pero, pues Se ve bien chido Lol Lol, tío, lol Esto para aquí Esto para aquí Esto me lo pongo Y esto así Madre mía Que me vienen ¿Por dónde? ¿Por allá? Ok No veo nada ¿Puedo subir libre esta wea? Creo que no, ¿verdad? Bueno, si no se lo puedo subir Así que tiene No problema Vamos a ir para acá entonces Ahí va Porque no puedo poner bloques Así, así Así No veo un carajo Andemos para allá Vamos para allá Aquí hay una persona, eh Aquí hay una persona Así que vamos a matarla Ahí está Hola Hola, X Day ¿Me vienen para atrás? Ah, no XXXX David V1 Hola Buena esa, crook Muy Muy buena, eh No, yo no sé cómo le haces Para ser tan bueno aquí Órale Hájate para allá Hájate para allá, dije Que te Que te hicieras para allá, dije A ver Deja de dispararme Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que me dejes de disparar Porque si no Igual y te reviento En dos pedazos Estoy grabando, sí Siempre tengo ese miedo De que no esté grabando Porque una vez me pasó Y duré media hora Hablándole a la ganada, ¿sabes? Oye, tú, tú, tú Ya párale, ¿no? Ya párale, hijo Digo Ah, ya entendí Ya entendí por qué me disparabas Bueno, creo Creo que es una muy Muy mala idea Ponerlo de noche Así que vamos a ponerlo de día En F1 no cubo Ponte el kit este Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué? De noche No, 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 no Es imposible Pero imposible De verdad Ganar esto O sea Madre mía El rush que acabo de hacer Madre mía Cubo el rusher Hashtag Cubo limits Oh, esto pa' aquí Esto pa' allá Y listo Me dice Dime que no me dijo Mi hacks Dime A ver, se llama Gebab Gebab Y yo me llamo Yo me llamo Como el primero Que mató a alguien Espérate, ¿cómo me llamo yo? No tengo ni idea Bueno Ahí se va a quedar la duda Si saben cómo me llamo Pues pónganlo en los comentarios Y seré feliz Así que nada Ahora tú Buérete Siguiente Lo más gracioso de todo Es que puedo Puedo usarlo de excusa Para decir Que soy Que Que pierdo Porque Porque Uso shaders Sí, sí O sea Es una excusa perfecta ¿Sabes? Porque sí, sí O sea No, no El pvp es diferente Es No, no No se juega igual Uff Diferente Bueno Vamos a continuar con la partidilla Ya lo puse de atardecer Porque A la vez pasada Lo había puesto de atardecer Pero Como que alguien había votado Que no era atardecer Entonces pues No ganó Así que pues El día de hoy El día de hoy Ya vengo aquí Tranquilos, tranquilos Tranquilidad Tranquilidad en la sala Por favor Gracias El otro Por favor ¿Qué? No me esperaba eso Vale Pongámoslo de día Bueno, no Ya está de día Ya Sí, sí Ok Por defecto Está de día Es que ya Ya de noche Y de atardecer No se ve igual Y pues no está chido ¿Sabes? Yo lo que quiero Oye ¿Por qué se ven líneas? Se ven líneas ¿Verdad? Oh Hola Oye 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 Mira, mira Quiero que se vea el nombre A ver Quiero que se vea Ahí en la pared ¿No se puede ver? Vale Ahí Ahí está, mira No Ahí Quiero que diga cubo Y bueno Usted ya me entiende Lo que quiero hacer ¿No? A ver, así Ahí sí se ve Ahí sí se ve Cubo En el piso What the fuck Es The next level ¿Sabes? Next level In the world In the In de todo el mundo ¿Sabes? Ok Vamos a topar aquí ¿Esto quita más? Creo que esto es mejor Aunque esto quite más Creo No sé por qué Pero creo que Que pones más Hits Que puedes hacer Los hits Que puedes hacer La hueá Que puedes hacer La otra hueá Y toda la hueá ¿Sabes? Entonces Me quedaré Con esta hueá Para hacer Esas hueás ¿Va? Así que nada Vamos paquete Pa' allí ¡Uh! Y luego Y luego Chequense esto Chequense esto O sea Si muevo Muevo Muy rápido la cámara Esto parece una locura extrema Parece que se me olvidaron Los lentes Miren Ah, es que ustedes No lo van a notar Pero así ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! Esto me pasa por subnormal ¿Sabes? Esto me pasa A la vibra Vibra de la mar De la mar Por aquí pueden pasarlos Delante Corre el mochilo De atrás se quedarán Una mexicana Que fruta vendía Ciruela, chavacano Limón y sandía Una mexicana Que fruta vendía Ya no me sé lo que sigue Así que te mato compañero Gigi Así ¿Vieron? La técnica de De una mexicana Que fruta vendía Ciruela, chavacano Limón y sandía Ok Tu, 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 tu Hasta luego Gigi Chichi Chichi compañero Gigi Ok Pantapalones Y una espayta mejor Y Con esto es suficiente Para, para, para Reventar Shidote Oye Este vato hizo un puente Aquí para mi isla Y agarró mi Oye Todos usan mi puente ¿Se fijan? O sea Este es mi puente Y este puente Este vato de acá Y su puente para acá Este vato de acá Es que todos quieren usar mi puente Porque ya soy famoso xd En realidad no Pero bueno Esto ¿Lo agarré ya? Sí, ¿no? Vale No, ¿verdad? No Esto no lo había agarrado Ok Entonces yo lo agarro Sin ningún problema Y nos comemos un pastelico Por acá Vale Ahí quien quiera agarrar pastelito Ahí le Le agarran un pedacito Pero por favor Por favor Dejen su like O sea Nomás le pido eso No tiene costo Nomás dejen su like Ok Si agarraron pastel No, no, no Si dejaron su like Significa Que agarraron un pedacito de pastel Y si no lo dejaron Pues 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 ni modo Pues me aguanto ¿Sabes? Ahí se va a quedar su pedacito Para quien sí lo quiera ¿Sabes? ¿Tengo casco? Sí, ¿verdad? Ok Tengo casquito Tengo todo lo que necesitas Baby Ve Aquí alguien hizo este puente ¿Pero para qué lo hizo? ¿Sabes? Para nada Para nada Oye, el vato de la Va full diamante Fuera de Fuera de Venga, hasta luego Venga Hasta luego Crack Y me dice L ¿Sabes qué? Yo te voy a decir K Órale Eh ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? XD Eh Para allá Para allá Falta una persona Que es I like DN Se preguntarán ¿Qué significa DN? Porque I like Significa me gusta Yo les diré DN Significa De nosotros Sí 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 Sí, eso significa Claro Oigan ¿Cuándo sale la...? Oye, me estoy muriendo De hambre Yo aquí como si nada Sabes A ver Comete esto por favor Cuy Ok Eh La brújula Aquí está, gracias No la veía Ah, mira Hola No da ruido No da ruido Si no nos movemos No nos ve Si no nos movemos No nos ve Si me mata por esto Me voy a enojar mucho Si me llega a matar Por hacerme La estatua Me voy a enojar mucho Así que Todos empiecen a rezar Para que no me pase nada ¿Ok? El vato viene Todo decidido Todo emocionado No, no se decide ¿Bueno? Bueno ¡Oye! ¡Oye! ¡Güerito! ¡Güerito! Vente pa' acá Vente pa' acá, güerito No, pues dice que no Dice que no quiere Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Voy pa' allá? ¿O no? ¿Sí, no? ¡No! ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Ah, yo voy pa' allá Porque, pues, pues Para esperarlo de aquí Hasta que se venga Y todo el pedo Pues, qué flojera La otra cosa Es que puede ser Que esté preparando Una trampa Te estoy yendo, compi Te estoy yendo Así que No me vas a matar ¿Ok? 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 ¿O no? Vale, vamos a ver Como los Skywars De hace cinco años Siento que me va a matar Ahora sí, eh Siento que me va a matar Mira, ir al lado ¡Iralo! ¡No! No me digas que es de proyectiles Que desaparecen los bloques No, no, ok, ok Ok Si no desaparecen los bloques Yo estaré feliz Hola Casi me das Uh, casi ¿Cuánto que se cae? ¿Cuánto que se cae? ¿Cuánto que se cae? Yo aquí me voy a quedar Yo aquí me voy a quedar ¿Cuánto que se cae? ¡Ah! ¡Qué la fregada! A ver ¿Te vas a venir o no te vas a venir? Va a agarrar bloques Ok Va a ser así Voy a hacerle Como si fuera muy novato Ok ¿Si irá a venir para acá o no? Ahora vamos a ver así Así Desde aquí Su madre Estoy dejando que me dispare Para que se sienta confiado Ok Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Vamos a ver Vamos a ver shift desde la orilla Aquí Y lo vamos a ver así Así Va a decir ¡Ah! Este vato es bien noob Este vato es bien noob Vamos a ver así Vamos a verlo para acá ¡Pum! Tu madre Vas a ver Dame otro flechazo Atrévete Y verás Y verás Ok ¿Qué pena hacerme un waterdrop o qué? Digo Porque no te va a salir Pero Pero haz brille Haz brille Si no No vale ¿Va a venir? ¡Oh no! Puente con shift No gracias No gracias Ahí para la próxima compi Ahí para la próxima Va Déjame agarro mis cositas Por aquí Por acá Oh lava La villa Pa' la niña Espérate Yo no soy niña La villa Pa' la piña Sí Por supuesto Ya me estoy aburriendo Ya me estoy aburriendo Entonces voy a tener que dispararle A más no poder Hasta que se baje de ahí De su ¿Cómo se llama esa weá? De su torre Porque si no se baja Igual y lo reviento En cinco pedazos ¿Va? Bájate No quieres que te reviente En cinco pedazos ¿Verdad? Madre mía ¿Sabes qué es lo bueno? Que con esta partida Tengo para llegar A los diez minutos Eso es lo bueno Vente perro Vente Voy a bajar ¿Cuántas flechas tengo? Cinco Joder Creí que tenía más Ponte Ahí Cargo todo el arco Y te doy No Cargo todo el arco Y te doy Vente 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 Tú vente No tengas miedo Joder El vato no se decide ¿Sabes? Tomémoslo Con tranquilidad Que si me emociono Me va a matar Me conozco Que si me emociono Me va a matar Así que Tranquilos ¿Va? Tranquilos Tranquilos ¿Va? Tranquilos ¿Qué está haciendo Cubo? No sé No tengo idea De que está haciendo Cubo Debería ser al revés ¡Su madre! ¡Uh! No me mató 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 ¡Uh! 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 ¡Caf! ¡Pues GG! ¡GG compañeros! Ya gané la partida anterior No entiendo por qué estoy grabando otra partida O sea ¿Por qué no simplemente Y directamente grabé La despedida? O sea Tengo 20 minutos de grabación Y estoy jugando otra partida Mmm... Está bien Vamos a jugar esta partida ¿Ok? Nomás porque son shaders Y pues se ve bonito O sea Nomás por eso Porque si no Porque si no Bueno ya ¿No? Era momento de terminar la partida Sí, sí, sí Momento Súper Importante Terminar la partida Barra Nick Ok Esperemos 30 segundos En lo que Se me pone El Nick Normal Porque pues si no No está chido O sea Quiero volar Para que vean Cómo se ve El shader O sea Porque desde arriba Se ve mucho más épico Que desde acá abajo Quiero que lo vean Para que me entiendan Porque si no me entienden Pues mal vamos Creo que ya estoy listo Ya pasaron 30 segundos Así que nos cambiemos de lobby Y Soy cubo Ahora sí Ahora sí soy cubo Vamos a volar Y Quiero que chequen esto Quiero que chequen esto Se ve muy épico ¿No? Se ve bastante Bastante épico Compañeros ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que sí? Porque yo creo que sí también Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si quieres que traiga más videos Con shaders O si quieres que traiga videos Con texture packs Acá de 1080 Por 1045 Y todo el pedo Pues déjalo en los comentarios Y Yo trataré de descargarme Esos texture packs Esos shader packs Y hacer videos de esa hueá Así que nada chicos Yo soy cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.